Aguascalientes y Agita La mañana de hoy en el andador Jotapani de la colonia San Marcos, se presentó de manera oficial el programa Agita Aguascalientes Actívate, el cual pretende inculcar a la población el hábito del ejercicio como prevención de salud y el buen vivir. El acto estuvo encabezado por la alcaldesa del municipio, Lorena Martínez, y es organizado por la Dirección de Cultura Física y Deporte del municipio, que dirige Carlos Anaya, además de varias personalidades del medio político y académico. Anaya Cardona comentó que la ciudadanía tiene que activarse físicamente para evitar una serie de padecimientos que a la larga seguramente aquejarán a una sociedad inmóvil. Muy contentos porque este es el inicio de una etapa de movimiento, de una etapa de actividad constante en la población, que la idea es promover y procurar que la población, nosotros todos, nos activemos 30 minutos al día, 5 días a la semana, de cualquier forma, caminando, corriendo, nadando, andando en bicicleta, en patines, bailando, como tú quieras. Aseguró que trabajarán intensamente para ir a todas las colonias y comunidades del municipio para llevar este programa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y del mismo Instituto de Salud Pública y de la Secretaría de Salud, que de no hacer nada nosotros como sociedad, en 10 años este tema de la salud estaría costando alrededor de 150 mil millones de pesos, además del riesgo grave de poner de rodillas al sistema de salud del país, de colapsarlo. Imagínate el problema social que esto daría. Así que Ultradeporte se suma a este movimiento e invitamos a la población a que se active físicamente para tener una mejor calidad de vida en todos sentidos.